Fantasmas y sombras Fomentan mis sueños ¿Cuánto más estás? Soles y lunas Suales en mi pensar ¿Cuándo te vas? Y quiero seguir Seguir con vos Quiero morir Matarnos los dos Eternamente Jardines y flores Perfuman mi corazón Al tú llegar Luz y colores Despladecen con tu flujo Que con Sobre tu faz Quiero seguir Quiero seguir Seguir con vos Y quiero morir Matarnos los dos Eternamente Quiero seguir Quiero seguir Seguir con vos Quiero morir Matarnos los dos Quiero seguir Quiero seguir Seguir con vos Quiero morir Matarnos los dos Eternamente Quiero ir Quiero ir Quiero ir Quiero ir Quiero ir Gracias por ver el video.